¡Vamos a bailar! 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 chica de rojo por acá porque tiene muchas ganas de gritar a ver un disco de Tonto Blanco es así trajo productos de gallina ¿Dale rojo de dónde? ¿Dale rojo de Tonto Blanco? ¿De Santana? ¡Y Fulipa! ¡Y Fulipa! ¡Y a mí me dio el micrófono! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!